Vaya, estamos de regreso, estamos en un triángulo amoroso, Armando, Diana y Hueva, peleando por el amor del chiquitín, y no era el chiquitín que naba por ahí, es este chiquitín, vaya, la hueva acaba de retar a Armando a decirle las cosas bonitas que le decía cuando la Diana no estaba presente, vamos a ver si Armando se iba en serio o nomás lo hacía por jodarle con la hueva. Ahora sí, toda suya Armando, silencio por favor, el que haga huya, se ría o haga algo le cae uno gran parrandón. Esta es una de las cosas que yo le decía a ella, yo no? No, hoy me está conociendo, seria hijo, presa, vale, sí, bien. Vea por qué es tan hermoso. Sí o no? Estamos de la serie, hermano. Siga, 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 siga. ¿Es que esa era? ¿Qué mal es ella o lo de eso, hermano? No, solo de eso. Ah, vaya, entonces ya Armando cumplió su parte, entonces hueva, si tiene el valor de hacerlo. Yo pensé que iba a ser masticada, hermano. No, hijo. Es que el video anterior era para cambiar a otro video. Hijo, es que mire, mire, la bicha estaba tranquila y toda la cosa, pero el problema fue que vos empezaste a decir cosas, hijo. Entonces la bicha ya se puso más seria. No, me enoje por eso que le puse a decir a él, porque yo era amiga de Miguel, porque Miguel nunca me pasó malagotejando. Ok, ok, va, disculpe. Otro beso. Y el pueblo dice, beso, 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 beso. Qué disculpas, hijo. Es que la regó con lo que dijo, le quiso decir víbor a ella también. Sí, 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 sí. Le voy a ser sincero. Miguel nunca me han dado malagotejando a mí. Ni me dijo aconsejando tampoco. Ajá. Ni me voy a dejar influenciar por una persona o por lo que me diga una persona. O sea, que usted es usted y usted toma sus decisiones y usted es como capaz de analizar lo bueno, lo malo, lo que le viene, lo que le viene, lo que le viene. Y todo, sin necesidad de que ninguna persona le diga, mira, no te conviene cenar o cualquier cosa así, ¿verdad? Porque aquel día me mandó un audio de felicitación y me mandó un audio largo diciéndome muchas cosas bien bonitas. Y, o sea, yo me quedé escuela y así. Qué madura, dijo usted. Sí, todo lo que dijo, ¿verdad? No, 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 no. Oiga usted, la Jessica, dice que va a tratar de madura. Es madura y es de crecimiento. Ah, bueno. Vaya, entonces, hueva. Aramando ya reconoció que sí la regó porque le quiso decir que estaba haciendo por hacer lo que da mal a él. Porque algo así le quiso dar a entender, ¿verdad? Sí, y todos vamos allá, quedamos juntos, ¿verdad? Igual que mi tío Poncho y... Y mi tía Rosa. Y de verdad que parece la tía Rosa, ¿verdad? Así era de alta y de pechonalidad también. Y quién es la hermana. pues si armando entonces usted reconoce que si la regó con eso que le dijo a la hueva este hueva usted acepta la disculpa de armando y el pelo dice más cara más cara más cara y esto que no entonces acepta la disculpa es mejor mire cuando uno está así hueva es mejor respirar profundamente mickey también para usted es mejor pero yo ya estoy tirando veneno normal ya ya imagina que por un ratito de este ya como descalentaron las cosas que conmigo la agarrado si en la concentra ellos tres ve un triángulo de un cuadrado no yo es que ya estaba diciéndole vaya entonces no y lo que falta y lo que falta y lo que falta no es un bastante vaya entonces armando tiene ganas pero ella está seria todavía vaya yo pensé que ahí estaba me gusta bien el chambre por ahí no tuve por ahí no tuve para youtube yo ahora yo soy más metido que usted mirala prendemela no hombre bien porque ella lo quería decir en cámara obviamente porque no nos importa escóndela escóndela no llega a hueva esa es la actitud de una mujer no dejarse a huevar por ningún hombre me llega entonces continuamos con la receta entonces si no es mi problema ustedes quieren salir cosas de él yo aquí estoy con todo para escuchar nosotros prestamos nuestros oídos nosotros prestamos nuestros oídos nosotros prestamos nuestros oídos usted recuerda que yo siempre he tenido un teléfono un teléfono un teléfono pero en realidad tiene dos entonces a la casa fue a traer el otro porque ya sabía lo que venía pues no entonces tiene dos teléfonos y sabe por qué tengo este otro teléfono déjame adivinar uno y el otro para testear con la madre este teléfono yo se lo había prestado a claudio a la zarca de la web una de ellas se había arruinado entonces y del teléfono este que todos tienen hasta los suscriptores tienen él me ha bloqueado y yo le he bloqueado a él yo no he tenido nunca ese teléfono fíjate no sé qué pasó por qué razones etcétera no sé no me importa ya no quiero saberlo él me dijo verdad él me dijo que consiguiera otro teléfono y otro chip para que yo hablara con él me huele a puesta me huele a puesta me huele a puesta si quieres directamente me huele a puesta solo usted personal esta bien si es lo personal y que vea mi respuesta ah vaya chiva chiva todo quiero que vean quiere que todos veamos o si solo mi solo yo si si y también 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 quiero que vea las cámaras de allá afuera y eso para que? por favor y eso para que? para que vea pero a que hora? como esta a las 8 o 9 de la mañana 8 o 9 de la mañana ok en frente de todos y de usted Jonathan y suscriptores decirles que gracias por todo y que yo aquí renuncio y fue un gusto trabajar con ustedes un placer conocer a los suscriptores y a la Jessica y a la Jessica también más que todo que el día que fuimos al cine yo saludí a ella yo me salí por un motivo y fue el motivo porque a mi me iba a ir a traer para irme ya del todo pero la Jessica estuvo conmigo allí y me estuvo aconsejando ok algo un poco no seo esa bicha si lo que me dan a mi yo se lo reparto a ella aunque no lo crean a ella la ven toda inmadura loca y fella es que a veces no la vemos pero los consejos que a mi me dan yo lo reparto a ella a ella no los agarra no los que lo reparten a veces no es necesario ser demasiado mayor para los consejos vamos a preguntar algo para la posición entonces ella ve como sientes siempre siempre pey la Joana y últimamente también Victor la garfa si mi paño de lágrimas Armando ha sido mi paño de lágrimas y mi amigo mi consejero como no han sido ellos tres también la Wendy pero la Peppa ella se alejó un poco de mi y yo se le he dicho a ella varias veces por problemas que osea yo no me quería meter osea hay sangriento yo igual como le dije me voy a mantenerse alejado desde desde chiquito y no me quiero meter no, no quiero hablar con vos ahora te digo algo que te quede claro desde hace cuanto terminamos Diana entonces decime desde hace cuanto terminamos quiero que agradecerles a ellos y a usted mas que todo por el oportunidad que me le agradezca a él no 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 es serio a Nando agradecerle también porque es el que ha estado también conmigo pero no lo ocupa y Armando puede decir no te hagas la víctima pero puede ser de que no sea más débil a él y a todas las personas por todo lo que yo he vivido y lastimosamente en estos dos o tres años de relación que yo tuve con Armando él no me conoció ni lo que es lo básico o sea la mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre entonces espere espere cantela 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 nunca pude ser quien era por amarte a tu manera si me olvidé hasta de ser yo y ya ya y ya y también a a la Sofía ay siempre la ha hecho ay es la mía yo dije Camaro ay es la mía es la mía es la mía